con el actor, autor, director, que ya, bueno, lo anunciamos, un querido amigo, Antonio Leiva, que estrena Buenos Aires, Berlín, un cabaret ligeramente demencial. Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Buen día, querida Alicia Chinelli, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo grande para toda la gente del Candelero. Bueno, muy, muy, ahí con expectativas por este estreno de este cabaret, que escribiste, además, ¿no? Es muy interesante lo que sucedió con el nombre del espectáculo, porque le di este texto a Omar Ponti, le dije, Omar, viste que trabaja con nosotros hace muchos años, casi 30, somos amigos, y le digo, Omar, ¿qué te parece esto para que te cantes unos tangos? Me dijo, bueno, empezó a leer el libreto, y me dice, Antonio, esto es un poco demencial. No se entiende. Y recién en el ensayo, en los últimos ensayos, me dijo, ahora entiendo lo que quiere tu propuesta a raíz de la palabra demencial. Es muy divertido, estamos muy felices porque es un trabajo estupendo de todos mis compañeros, pero la verdad que estoy feliz de poder hacer esto, que últimamente, viste, se me da por hacer. Bueno, creo que todo esto es porque tengo gente muy querida al lado que me insiste en hacer cosas, con la maestra Donofio, que es la directora musical. Tenemos cinco músicos en vivo, estupendos, viste. Bueno, acá también trabajás, además de autor. Acá también trabajo que desde el 2019, lo último que hice fue abanico de colores y algunas funciones sueltas de El Huérfano Feliz, pero trabajar así, en concreto, con todo, no, desde el 19. Así que también es fuerte, viste, después de tanto tiempo. Claro, después de la cuarentena, la pandemia, todo de nuevo al escenario. La pandemia ha hecho cosas, viste, y me di cuenta de que, viste, da trabajo volver, viste. Es un trabajo intenso volver otra vez, pero bueno. Hay que animarse, hay que animarse. Y decime, ¿cuándo escribiste esto? ¿Lo tenías escrito? Mira, esto lo escribí durante, un poco dentro, durante este año. Un día estaba despierto pensando que yo dije, hay que hacer algo, hay que decir algo. Dice, cuando uno quiere hablar, quiere decir algo y no lo puede decir. O sea, no te puedes parar y gritar lo que estás sintiendo ni lo que te pasa. Entonces, recurrí al... A mí siempre me gustó mucho Villepolo y me gustó siempre Brecht. Entonces, dije, esta gente dice lo que uno siente en este momento. Entonces, recurrí a los textos increíbles, increíbles de Villepolo, la letra de sus tangos, lo mismo que aquí comenzaba la década infame, en los años 30. Y en Alemania comenzaba ya a crearse ese monstruo que fue Adolf Hitler, ¿no? Entonces, las palabras de Brecht, y vos no te das una idea de la similitud que hay entre el pensamiento de Brecht y el de Dj. Mirá vos, es como que hiciste... Es increíble la similitud y la fuerza con la cual, viste, nosotros con el tango y ellos con la palabra y con la música de Kurt Zubail. Y es una cosa increíble lo que sucede. Entonces, esta contraposición de las dos ideas, de estas dos cabezas, geniales, ¿no? Claro, y decime, ¿cómo elegiste la música? Porque, bueno, es muy variada y son muy variadas los textos de Brecht. La de Dj. Siempre es muy variada, pero es tan concreta, es como que ¡pum! Es como un pedazo de hormigón que te tira encima, decímoslo. Entonces, es tan concreta, tan fuerte, es de una verdad tan profunda. Genio, genio, genio. Y entonces, ¿cómo fue que elegiste? Dijiste, bueno, esto... Entonces, elegí, lo fui eligiendo los distintos temas de acuerdo a la gente con la cual yo trabajo, viste, entonces, lo que me parecía que le podían dar a cada voz, a cada físico, viste, y están estupendos, la verdad que... Y también leí acá que tenés música de Gardel. También le hacemos un homenaje con dos canciones de Gardel. Sí, sí. Así que, viste, además, justo en la época histórica en que murió Gardel, en 35, ¿no es cierto? En 1935. Viste que yo soy medio estudioso, un poco neurótico, con las fechas y con todo eso. Entonces, tuve que buscar los autores que representen exactamente esa época, ¿no? Y, bueno, lo mismo con Brecht, las canciones y Dicen Verdad es tan importante para nosotros. Y creo que, además, esto tiene humor al mismo tiempo, ¿viste? Es muy interesante. Además, volver a trabajar con Chilvana Donofrio, con Elisa Calvo, con Omar Ponte, y con Mona Rodríguez, con los chicos de Erika Ruiz, con Hermes Molaro, que siempre trabajan... Es un placer, te digo. Y ahora a la una ya tenemos ensayo. Claro, porque quedan poquitos días de cine. Quedan pocos días. ¿Y cuánto tiempo ensayaron? Mira, estamos ensayando hará más o menos unos cinco o seis meses. Bastante, ¿eh? Bastante, porque, bueno, decir estos maestros, decir estos maestros no es cosa fácil. Viste, hay que traer estos textos y entonces ensayamos mucho, requieren mucho el ensamble entre la música y las voces, escenografía, la ropa. La ropa es muy linda que concebimos con Liliana Palacios, que quedó muy linda. ¿Ah, sí? ¿Y usan ropa de época o...? Ropa de época, ropa de los años 30. Ah, me encantan las obras que tienen, que están puestas así escenográficamente y con vestuario del tiempo que corresponde la obra. Exacto. Me gusta mucho más que cuando se hace con ropa actual, digamos. Exacto. Hicimos, buscamos de encontrarle al vestuario lo que convenía para, de hecho, porque esto sucede dentro de un cabaret, ¿no es cierto? Claro. Este cabaret con los años 30. Yo le compro el cabaret a la diva del Empir, que es el Isaacalo, y se lo compro y me lo quedo yo. Sí, que además es muy talentosa, Elisa. Vengo con una niña que la adopté, que tiene 15 años y es muda, entonces con ella vengo y la vendo a los postores. Es muy divertido, tiene cosas de mucho humor. Como ellos tenían, como lo tenían al mismo tiempo, dice, pero no sabía decir las cosas, ¿no es cierto? Ay, sí, un poeta. Con mucha sutileza, con mucho humor. Lo mismo que Brecht también. A través del humor decían cosas... Terribles y fuertes, ¿no es cierto? Exacto. Además son las cosas que uno piensa como pueblo, como gente de la cultura y de la sociedad que vive. Entonces, esto me da mucha alegría. No, y además son autores que uno se siente identificado y que, como vos decís, dicen cosas que uno piensa, pero la dicen con unas palabras, con una así fortaleza y potencia que uno dice. Cómo pudo escribir esto, ¿no es cierto? Cómo pudo escribir esto, ¿no es cierto? Con esa poesía y con esa fuerza al mismo tiempo. Exacto. Y además qué bueno esto de que vos hagas esta relación, porque todo lo que la verdad pasa acá siempre está relacionado con alguna cosa que pasa allá, en Europa o en otro contexto histórico. Y es muy bueno cuando compararnos, ¿cierto? Estudiar eso. Exacto, porque nosotros tenemos gente que siempre fue muy talentosa y mucha gente que de golpe nosotros no hacemos ni que echar atrás ni nada. O sea, tenemos la fuerza, como la tuvo toda esa gente, de mostrar al mundo nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Es cierto, es. Que también tenemos nuestros poetas, nuestros grandes autores, nuestros grandes músicos. Y sí, muy talentosos. Sí, muy talentosos. Y además personajes como Gardel, que es conocido en el mundo. En todo el mundo. Así que, bueno, y DJ Polo. Y también alguna milonguita, está muy divertido. Claro, porque también leí que... Píntalo de hoy. Leí que también algo de Canaro, otro personaje. Exacto, es muy interesante. Bueno, contanos cuándo van a estar. Mira, nosotros vamos a hacer estas primeras tres funciones que son el 18 a las 20, 30, el 19 a las 22 y el 26 a las 22. Estas son las funciones del mes de agosto. Tenemos que estamos resolviendo con el teatro las funciones que quedan, porque me tengo que adoptar a lo que queda en el teatro. Claro, claro, porque tenés siempre el teatro muy ocupado. Tengo compromisos. Claro. Que ya he tomado. Entonces estoy viendo, así ya después organizaremos. Y bueno, y quiero invitar a toda la gente del Candelero y a tú, que podés sortear entradas para tus oyentes. Sí, les voy a dar un par de entradas y, por supuesto, el jueves te vamos a ir a ver, ¿eh? Ahí voy a estar, para aplaudirte. Exacto, para que después comentes a ver qué te parece. Ay, sí, sí, sí. Estoy ansiosa por ver qué pasa en ese cabaret. Y decime, ¿cuánto salen las entradas? Mira, nosotros hicimos una cosa maravillosa que es por 1.200, 2 por 1. Dos entradas por 1.200. Qué bueno. Y que tenemos hasta agotar esto. Qué bueno, muy bueno. Así que estamos contentos. Sí, y además... Y quiero que a vos que te encanta, viste, ver los trajes, como dijiste, y siempre, viste, cómo te gustaron el teñinero, el abanico de colores. Ay, sí, cómo está. Re bueno. Siempre todo lo que haces es muy bueno. Muy bueno porque es talentoso y se ve que hay estudio atrás y que haces investigaciones. Es un placer. Y eso es fundamental. El teatro, uno tiene que ir trabajando todo esto, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, ahí vamos a estar. El jueves... Los espero a todos entonces, el 18, 19 y 26 de agosto. Bueno, te mando un abrazo, Antonio. Un abrazo enorme, un cariño para todas tus oyentes. Gracias, gracias por este reto. Un beso enorme, Alicia. Gracias por acordarte y apoyar siempre el teatro independiente. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Bueno, hablamos con Antonio Leiva, un querido amigo que estrena Buenos Aires-Berlín, un cabaret ligeramente...